Coge mucho aire. Sé lo que eres, Kat. Una doncella infernal. Pero tiene que ser nuestro secreto. Así podré protegerte. ¿Protegerme de qué? Tus demonios. ¡Estoy teniendo una visión! Una niña de pelo verde. Parece tan real. ¡Saludos! Somos los magos de la muerte. Los artistas del más allá. Así que, como tus amos, te ordenamos que te des la vuelta. ¿Y qué más, eh? Muy bien. Los demonios de Kat están creando un ejército de muertos. Mis demonios. Es asunto mío. Lo prometo. Lo prometo. ¡Y a trabajar! ¡Papá! 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 Muy buenos días, ICH. Los informes sobre mi aparatosa muerte eran muy exagerados. Yo no hago amigos. A la gente que se me acerca le pasan cosas. Se muere. ¡Papá! 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 ¡Papá!